¡Hola, Tobarich! Bienvenidos a la Unión de Estados Socialistas Soviéticos. Aquí bebemos vodka para desayunar, tenemos osos como mascotas y, en lugar de darnos una ducha matutina, nos amullimos a un lago helado. ¡Brrr! ¡Qué frío! Espera, ¿cómo le ocurrió esto a los Estados Unidos? ¿Cuándo sucedió este giro en la historia? ¿Qué tiene que ver la luna con todo esto? ¿Y deberíamos empezar a aprender ruso? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si Rusia hubiera ganado la carrera espacial. ¿Recuerdas los años 50? Rusia, antes conocida como Unión Soviética, envió un satélite al espacio por primera vez, seguido del lanzamiento del primer perro fuera de la Tierra, Laika, gran comienzo de los rusos. Aunque perdió algunos puntos por no traer a Laika a salvo de regreso a casa. Los Estados Unidos comenzaron a ponerse al día con su propio satélite, el Explorer 1. Pero fue el programa Apolo y un discurso sobre la Luna lo que puso a los norteamericanos en la competencia. En 1961, la Unión Soviética envió al primer hombre al espacio. ¡Impresionante! El mismo año, el equipo estadounidense envió a su primer hombre al espacio. ¡Nada mal! 1963, la primera mujer, una rusa, fue al espacio. ¡Supera eso, NASA! ¡1968, es increíble! ¿Estar a punto de pisar la Luna? ¡Aquí va! ¿Un pequeño paso para el hombre? ¿Y un gran salto para... ¿Rusia? Sí, es así. Estoy a punto de darte una lección de historia. Una lección de historia hipotética en la que Neil Armstrong no fue el primer astronauta en caminar sobre la Luna. No hubiera sido tan malo si la Unión Soviética hubiera ganado la carrera espacial, ¿verdad? ¿Cuánto habrían cambiado realmente las cosas? Bueno, en medio de la Guerra Fría, la nación que ganara la carrera espacial controlaría la Tierra. Y en esta línea de tiempo alternativa, ¡Rusia llegó primero! Cuando Neil Armstrong pisó la Luna, los fondos de la NASA ya comenzaban a agotarse. La gente simplemente no veía el sentido de pagar por una exploración espacial tan poco probable. A diferencia de los Estados Unidos democráticos, la Rusia soviética socialista no se hubiera detenido ahí. Habrían tenido todos los fondos y la fuerza laboral, no solo para regresar a la Luna varias veces, sino también para establecer en ella una base lunar. Claro que para lograrlo, hubieran tenido que aumentar su capacidad computacional, incluso si esto implicaba robarle parte de la tecnología a los estadounidenses. Para el país americano, el aterrizaje soviético en la Luna hubiera sido bastante impactante. Y si esto realmente hubiera ocurrido, se habrían podido dar dos escenarios distintos. Los estadounidenses hubieran tenido que ponerse al día y hacerlo rápido. Y, ¿a dónde hubieran ido si la Luna estaba albergando rusos comunistas? A Marte, por supuesto. El próximo gran momento decisivo de la carrera espacial hubiera sido aterrizar en Marte. Lo más probable es que, al principio, fuera una sonda no tripulada o, tal vez, un satélite enviado a la órbita marciana. Los rusos se habrían apurado a llevar la primera nave tripulada a la superficie marciana y los estadounidenses habrían tenido que esforzarse mucho para vencer a su adversario comunista. A fines de la década de 1980, la humanidad podría haber puesto a los primeros astronautas en el planeta rojo. Pero, ¿quién hubiera sido el primero en plantar bandera en su superficie helada? El que lo hubiera logrado habría reclamado para sí el título de país líder de la exploración espacial. Pero si Rusia hubiera estado a la delantera, esto no necesariamente significaría que Estados Unidos se hubiera convertido en un estado socialista o que todo el mundo tuviera que aprender a hablar ruso. Aunque tener a mano un diccionario o traductor móvil sería una buena idea. La realidad es que hay una cantidad limitada de lugares donde se podría considerar segura la exploración espacial y la mayor parte del espacio exterior se estudiaría a través de sondas no tripuladas. Una carrera espacial más ajustada habría dado como resultado un desarrollo tecnológico mucho más rápido. Para la década de 2020, podríamos estar de vacaciones en la Luna y en Marte. Es decir, si las cosas no hubieran tomado un giro diferente después del primer alunizaje. Otro posible escenario sería que después de que los rusos hubieran vencido a los Estados Unidos en el aterrizaje lunar, el país americano hubiera admitido su derrota y hubiera dado un paso al costado. Si los estadounidenses no hubieran sido los primeros en el espacio, ¿por qué molestarse en pagar para ser los segundos? Al perder a su principal contendiente, los rusos podrían haber perdido por completo el interés en la exploración espacial. Así que, este posible desenlace no hubiera sido tan positivo para la humanidad. ¿No lo crees? Pero mientras estos dos titanes estaban ensimismados en su competencia, podrían haberse perdido lo que otros países estaban haciendo. ¿Una nación que hizo una luna artificial? ¡Espera! Esa es una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.